Hola, en este vídeo voy a darte algunas soluciones para que puedas combatir las uñas quebradizas y débiles, ya que son muchas mujeres las que tienen este problema. La mujer de hoy realiza múltiples tareas, no sólo en su trabajo, sino también en la casa, donde debe efectuar los quehaceres domésticos y a la vez atender a sus hijos. Tantas actividades absorben el tiempo de la mujer, lo que dificulta que ella pueda cuidarse debidamente sus uñas. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos comer para fortalecer nuestras uñas? ¿Existe algún remedio popular y casero que nos puede ayudar a tener uñas hermosas y fuertes? A continuación te voy a dar algunos remedios caseros fáciles y baratos, que estoy segura te ayudarán. Primer remedio para fortalecer las uñas. Remoja las yemas de los dedos en media taza de aceite de oliva, todas las noches antes de acostarte, durante 15 a 30 minutos, con el fin de hidratar las uñas, evitando así que se resequen y se rompan. Segundo remedio para fortalecer las uñas. Remoja de 5 a 10 minutos las uñas en una preparación que contenga una cucharadita de cola de caballo seca y una cucharadita de consuelda hervidas en una taza de agua. Repite esta acción varias veces por semana. La cola de caballo es excelente, ya que es alta en sílice, lo que da fuerza a las uñas débiles y sin brillo. Otra variante del remedio anterior consiste en remojar las uñas en un té de cola de caballo y luego frotar con las yemas de los dedos las cutículas con una pasta de consuelda. Esta pasta se prepara con el polvo de consuelda en una cantidad suficiente de agua para que tenga consistencia. Tercer remedio para fortalecer las uñas. Masajea las uñas con aceite de ricino, lo cual alivia las cutículas y las uñas resecas y agrietadas. Para ello debes aplicar una gota de este aceite a cada uña. El aceite de ricino contiene vitamina E, lo cual ayuda a que la uña se fortalezca y además le da brillo. Cuarto remedio para fortalecer las uñas. Mezcla dos cucharadas de jugo de papaya con una cucharada de yema de huevo y media cucharadita de aceite de almendra. Aplica sobre las uñas mediante un suave masaje. Deja por treinta minutos y pasado ese tiempo lava las manos con agua fría. Quinto remedio para fortalecer las uñas. Extrae el jugo de una naranja o un limón y agrega una cucharadita de azúcar. Vierte en un recipiente y luego introduce las uñas por unos minutos. Luego saca y frota las uñas con una bolita de algodón, previamente empapada en aceite de almendra. Realiza esta acción a diario, preferiblemente antes de dormir. Sexto remedio para fortalecer las uñas. Sumerge las uñas en agua tibia con una cucharada de bicarbonato de sodio durante quince minutos una vez por semana. Séptimo remedio para fortalecer las uñas. Sumerge las uñas en un recipiente que contenga vinagre de sidra todas las noches antes de acostarte durante quince días. Octavo remedio para fortalecer las uñas. Mezcla dos cucharaditas de aceite de ricino, una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite de germen de trigo y guarda en un recipiente de vidrio con cierre hermético. Podría ser un envase limpio de esmalte de uñas. Aplica esta preparación con un pincel o brochita sobre las uñas, como si estuvieras pintándolas, todas las noches antes de dormir durante un mes. Ahora que ya tienes ocho remedios diferentes para fortalecer las uñas, te voy a dar algunas recomendaciones que también te pueden ayudar. Lava los platos sólo una vez al día y con guantes. El contacto de los jabones en polvo y líquidos para lavar los platos pueden afectar negativamente las uñas, ya que el químico las ablanda y las hace propensas a que se rompan con facilidad. Para reducir el contacto de tus manos con los detergentes al lavar los platos, te sugiero que pongas un recipiente grande de plástico en el fregadero o lavaplatos y acumules allí los platos sucios y enjuagados hasta la noche. Si de todas maneras debes fregar varias veces al día, te recomiendo que te pongas guantes protectores de látex y debajo de estos guantes delgados de algodón. Estos últimos cumplen dos funciones. Servir de mayor barrera contra los detergentes y ayudar a absorber el sudor que empapa las manos y debilita las uñas. Consume proteínas. Las uñas y el cabello están hechos de proteínas. Si por alguna razón observas que las uñas que eran fuertes se están poniendo débiles, frágiles o se están pelando, es necesario que revises el consumo de proteínas e incluyas frijol de soya y carnes blancas. Consume ácidos grasos. Para asegurar la salud de las uñas y la piel se requiere también los ácidos grasos esenciales que se encuentran en el huevo, las nueces, las verduras, la mantequilla y la leche entera. Igualmente forman parte de suplementos el aceite de semilla de lino o linaza. Corte y lima las uñas cuando estén remojadas de aceite. Si se cortan y liman las uñas cuando están secas tienden a romperse más fácilmente. Es mejor hacer ambas actividades cuando las uñas se encuentren húmedas por el aceite. Además sólo hay que limarlas en una sola dirección, del lado hacia el centro, ya que si se liman en ambas direcciones se debilitan. Es necesario darles una forma cuadrada, ya que son menos propensas a romperse cuando tienen esta forma. Repáralas rápidamente. Si se te rompe una uña, córtala o limala de inmediato para que no se atore con algo y se rompa aún más. Sin embargo, si deseas salvarla, debes aplicar un poco de pegamento para uñas en la rotura y después colocar un pedacito de papel higiénico o una bolsa de té encima. Espera a que el pegamento se seque por completo y pule la superficie de la uña con una gamuza fina sin quitar el papel. Finalmente, aplica una capa de esmalte transparente encima del papel. Mantén las uñas cortas. Si las uñas se rompen con facilidad, lo mejor es mantenerlas cortas. No te raspes las uñas. Hay mujeres que cuando se les está desconchando el esmalte, tienen la mala costumbre de rasparse las uñas, lo que causa que la uña se debilite en su superficie. Limita el uso del quitasmalte. Utiliza el quitasmalte en pequeñas cantidades y no más que una vez a la semana, ya que su uso excesivo reseca la uña. Evita usar endurecedores de uñas y uñas artificiales. Los endurecedores pueden ayudar en un corto tiempo, pero luego pueden dañar la uña levantando su placa. En cuanto a las uñas artificiales, estos productos sólo sirven para ocultar el problema y a la hora de quitarlas pueden arrancar su superficie y hasta pueden provocar la aparición de hongos al quedar ciertas áreas vacías debajo de las uñas artificiales muy húmedas. No utilices las uñas como herramientas. Las uñas no deben ser usadas como herramientas para desprender etiquetas, abrir grapas, presillas, destapar ratas de refresco, ya que se debilitan o incluso se rompen cuando se utilizan o realizas otras tareas cotidianas. No sumerjas prolongadamente las uñas en agua. Un contacto prolongado y repetido con el agua hacen que las uñas se rompan o se pongan frágiles, ya que éstas se expanden al absorber el agua y luego se contraen al evaporarse el líquido. Y conforme el agua penetra en la uña y vuelve a salir repetidamente, las partes débiles de la uña se debilitan aún más y tienden a romperse. Bueno, y esto es todo. Si eres constante y pones en práctica estos consejos, en pocos días lucirás unas uñas fuertes y bonitas. No te olvides de suscribirte a mi canal. Estoy segura de que encontrarás todo tipo de remedios caseros. Te espero en el siguiente vídeo.